Eso entonces hizo que este año se empezara más retrasado, con menores programas de producción, tanto para mercado interno como para comercio exterior, y se empezó realmente tarde a trabajar en tres turnos. Entonces por eso estas pasantías aparecen recién ahora y no hace no antes. Fue una época bastante complicada y con mucha certidumbre por todo lo que significó el proceso eleccionario, la inflación, los costos, los controles de precios. Era un año atípico, entonces eso afectó mucho a algunos sectores productivos. Otros no tanto, el sector de golosinas no, pero el sector del planificado fue golpeado en particular. Este año lo que hicimos fue empezar de a poco con una pasantía y después viendo las necesidades crecientes, por un lado de los niveles productivos y por otro lado la continuidad del trabajo, en este caso estamos hablando de Gabriela Botelli, que había hecho varias pasantías. Las evaluaciones que hace el ingeniero de la costa y la jefa de producción, la ingeniera viva, habían dado siempre satisfactoria, y ver la que estaba trabajando a la par de cualquier otro empleado, con antigüedad y con más capacitación y con más experiencia, bueno, fue lo que nos llevó a hacer el clic, dar el paso y decir, terminemos con la pasantía de esta chica y que de ahora adelante queda efectivo. Ahora está con una figura de contrato eventual, pero ya le hemos anticipado que va a integrar el plantel permanente de Besón. Esto significa que cumplido el contrato va a tomar la licencia que le corresponda y cuando vuelva de la licencia ya ingresa definitivamente a nuestro plantel estable. Gabriel, entonces, se va a desempeñar en Besón. ¿Y las otras tres pasantías también es allí en Besón, ingeniero? También están las tres en Besón, se integraron hace muy poco tiempo. Están desarrollando diferentes actividades de acuerdo a las capacidades individuales que cada uno presenta, pero en general tienen un grado de integración muy importante y se logra el objetivo de que formen parte de la línea sin mayores dificultades. Esto tiene un agregado muy importante y vale la pena destacarlo. Es el apoyo que tienen estos chicos por parte del entorno. Es decir, es realmente loable y muy destacable, todo el entorno de compañeros de trabajo que forman parte del plantel permanente de Besón y la mano que le dan, cómo los integran, cómo los ayudan, cómo le dan todas las posibilidades para que logren el desenvolvimiento que ellos pueden realmente dar. Marcelo, ¿hay una charla previa con el... Sí, en general primero hay una asistencia por parte de la gente del SED, de los profesionales del SED para ver el puesto de trabajo, ver el lugar donde se desenvuelven y qué actividades están capacitadas para poder desarrollar sin mayor inconveniente. De hecho están permanentemente asistidos, por lo menos en la primera instancia, pero vos ves que progresivamente logran asimilarse al resto y formar parte del plantel prácticamente sin mayores dificultades. Y eso es fundamental, vuelvo a reiterar, la contención y el aporte de todo el entorno que tienen estos chicos. Y el día de mañana se van a evaluar cómo funcionan las pasantías para ver las posibilidades que también queden... Efectivamente, sí. Como en el caso de Gabriela, ojalá a futuro se puedan seguir dando casos de este tipo. La motivación de Gabriela, y uno lo ve, es fundamental. Es fundamental cómo encara ella sus tareas, el empuje que le ponen, la predisposición, las ganas, que muchas veces este tipo de cosas hacen superar alguna otra dificultad que se pueda presentar en el camino. Bien. Tati, con relación a esto, obviamente ustedes están muy felices, ¿no?, por esta decisión de la empresa. Ustedes que decían que iba a hablar mucho, yo me quedé sin palabras. Sin palabras porque, a ver, esto es muy importante. Yo quiero que la comunidad tome conciencia y se dé cuenta, tal cual nos hemos dado cuenta nosotros. O sea, nosotros hace 15 años que venimos trabajando y venimos tratando de luchar y conseguir obtener un lugar de inserción de trabajo competitivo. Tal cual lo dijo Pedro, y yo quiero destacar, no porque de alguna manera sea Leritier y Besone, Pedro Manacero, pero yo siempre lo traté y lo charlamos con él, ¿no? Y lo más importante y lo cual yo quiero agradecer en nombre del SED, es la oportunidad que nos dieron. A ver, después de este recorrido de práctica, la empresa pudo evaluar de que nuestro concurrente era competitivo, pero sin la oportunidad inicial de decir, bueno, vengan, entren a nuestra planta, porque no es sencillo. O sea, la empresa es un desafío porque ellos tienen su circuito productivo, todo su sistema tan bien constituido que una persona ajena obstruye o obstaculiza esto. Bueno, ellos siempre han abierto sus puertas desde todo lugar. Entonces, yo quiero destacar, tomándolo como modelo aquí en San Carlos, porque es la primera empresa y es la primera, cuando digo la primera, queremos que no sea la última. Claro, que la SED le muestres. Correcto, que no sea la última porque es importante. El derecho al trabajo es algo que lo tenemos todos y que lo necesitamos para nuestra sobrevivencia, pero fundamentalmente para nuestra plenitud como persona. Bueno, entonces, nosotros empresarios en San Carlos tengamos en cuenta que una persona con capacidades diferentes se desenvuelve tal cual cualquiera. Pedro lo dijo anteriormente y a mí se me caían las lágrimas. Es cierto porque es como que volvió a hacer varias pasantías y cuando realmente él dijo, tuvo experiencia, se capacitó y estuvo apta para la inserción laboral competitiva. Así que, bueno, nosotros no tenemos palabras porque este es el primer logro que tiene la institución gracias a las empresas de Litier y Besone de inserción laboral competitiva.